Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Esto es All My Tips, yo soy Ana y en el día de hoy les vengo a traer un proyecto de Do It Yourself o hágalo usted mismo, como ustedes le quieran decir, para transformar un espacio que honestamente no uso nunca y es mi escritorio. Yo estoy obsesionada con el color Rose Gold, que no llega a ser un cobre, es como un poco más clarito, más tirando al rosa, es precioso. Así que hoy les voy a mostrar cómo transformar cosas que ustedes ya tienen o que pueden conseguir por muy poco dinero simplemente usando una pintura en aerosol. Así que si quieren ver cómo logré que mi escritorio quede totalmente Rose Gold, se quedan ahí. Ustedes hace mucho tiempo me están pidiendo que haga un Do It Yourself y me pareció la ocasión ideal transformar mi espacio de escritorio, mi espacio de trabajo, darle un poco más de personalidad, que tenga más que ver conmigo. Pero antes de empezar, si les gustan este tipo de videos, no se olviden que se pueden suscribir a mi canal que pueden formar parte de My Team y también me pueden seguir en todas mis redes sociales, principalmente en Instagram que ahí estoy todo, todo el día. Y también en Pinterest porque tengo un montón de tableros. Tengo un tablero específico con todas mis inspiraciones de Rose Gold. La pintura que usé para transformar estas cositas es esta de la marca Krylon, Color Master, se escribe Krylon con Y. Es de la línea metálica y el color, que es lo más importante, es el New Penny. También tienen esta, la misma marca tiene esta que es Rose Gold y ambas son de acabado brillante. Pero les tengo que decir que a mí me gusta un poquito más esta que dice New Penny porque me parece que es como un poco más cálida, un poco más intensa que la Rose Gold. Se puede conseguir a $380 pesos más o menos, es el precio que hay en Mercado Libre. Pero también se consigue en algunas pinturerías. Yo compré en una pinturería y con un banco tenía un 20% de descuento así que más o menos me quedó en ese precio. Y también se puede conseguir en Easy. Yo no sé si se puede conseguir en otro lugar, eso va a depender de ustedes. Díganme debajo en los comentarios si saben de otra marca que tenga este tipo de pinturas y si se puede conseguir en otros lugares a mejores precios. Y dicho todo esto, estamos listos para empezar este DIY. Les voy a mostrar cómo era el escritorio antes, cómo eran las cosas originales. Después les voy a mostrar cómo fue el proceso de pintar cada una de estas. Y al final les voy a mostrar el resultado final del escritorio con todas las cositas transformadas. Para empezar les voy a mostrar esta caja que armamos para no hacer un enchastre porque ustedes saben que la pintura en aerosol es bastante volátil así que lo tienen que hacer en el exterior y tengan cuidado con eso. Voy a pintar esta palabra home que es una especie de madera que compré en una casa de artesanía me salió súper económica. Tengan en cuenta que este tipo de material absorbe mucho la pintura así que le van a tener que dar varias capas para que quede un poco más intenso. Después pinté este lapicero que era de Facundo de color negro me parecía súper aburrido así que decidí dejarla rose gold. Y acá lo van a ver a Facundo enseñándome la técnica correcta que es de a golpecitos y desde lejos. Después pinté estas latas que eran de ropa interior de carocore que yo ya las usaba de lapicero pero les tengo que decir que el resultado no fue el esperado porque la pintura no se adhiere bien en este tipo de material y si bien le di varias capas no logré el resultado que quería. Después pinté este canasto que es mi preferido era de color blanco y lo compré en una casa de equipamiento comercial en once y bueno lo que hice fue pintar primero de lado adentro y después lo dejé secar y lo bajé al piso porque me parece que era mucho más simple. Con un diario puedo ir girando y pintar desde todos los ángulos para que quede bien prolijo. Ahí van viendo cómo voy cenando todos los ángulos del canasto y tuve que dejar secar bastante tiempo entre capa y capa pero les puedo asegurar que esto quedó perfecto. Es lo que más me gustó del resultado. Y ahora voy a pintar este tacho de basura que hacía juego con el lapicero y también lo dejé en color rose gold. Fue súper súper fácil pintar este tacho de basura. Pinté primero toda la parte exterior, después la parte superior y la parte interior del canasto. Y ahora sí estamos viendo el resultado final de este trabajo de Do It Yourself. Díganme a ustedes si les gustó, qué les parece. A mí me encantó. Si bien la diferencia no es radicalmente distinta creo que le da un toque de personalidad. Es mucho más femenino el espacio de trabajo, mucho más moderno. Completé con algunas cositas que yo ya tenía en mi casa y me encantó el resultado. Creo que ahora, una vez por todas, voy a poder aprovechar mucho mejor este espacio y trabajar acá mucho más cómoda. Y bueno, para hacer este proyecto reutilicé muchas cosas que yo ya tenía porque la idea era no gastar demasiado. Así que, bueno, usé esta lata que yo ya la usaba de lapicero. La realidad es que yo creo que conviene hacer una capa de pintura, por ejemplo, blanca con otra textura que se adhiera y sobre eso pintarla de este color porque realmente no quedó perfecto. Pero en alguna parte como que se chorrea o la pintura no se adhería por la misma superficie. Así que ténganlo en cuenta. Por otro lado, en 11 compré esta palabra que dice home. En esas casas donde venden todas estas, no sé, estos artículos de maderita para armar y para pintar, creo que me salió menos de 50 pesos. Realmente me salió muy barato y no esperen que quede súper metalizado. Lo que pasa con esta superficie es que al ser madera, la pintura se absorbe rapidísimo. Yo le tuve que dar como tres capas como para que quede un poco así metalizado. Pero igualmente yo estoy súper feliz con el resultado y lo dejé acá en frente del canastito. Y lo que más me gustó de todo este proyecto es este canasto que quedó precioso. Este canasto lo compré en una casa donde venden todo tipo de estanterías y cosas para locales de ropa. Pero les voy a dejar la dirección acá abajo para que ustedes puedan encontrar este lugar. Me salió 123 pesos si mal no recuerdo. Y la verdad es que es súper gigante. Yo quería algo un poco más chiquitito. Pero la verdad es que este me vino perfecto porque entraron todos los libros que tenía dando vuelta por todos lados. La pintura se adhirió muy fácilmente en este canasto. Pero tengan en cuenta que tienen que pintar como desde todos los ángulos. Y tienen que ir dejando tiempo para que se seque entre capa y capa. Otra de las cosas que transformé fue este lapicero que era de Facundo y se lo saqué. Era totalmente negro, mate. Y la verdad es que la pintura en esta superficie se adhirió súper bien. Y además es muy fácil. Ni siquiera hizo falta hacer una segunda capa. Como ven, esto es una sola capa. Lo que recomiendo cuando estén pintando cosas que sean circulares es ir haciendo un spray a la vez. De izquierda a derecha. Ir soltando y no todo así de golpe porque se puede llegar a quedar chorreado. Así que se ponen un poco lejos y van haciendo el spray de a poco. Y lo último que transformé fue este tachito de basura. Que como ven era negro y se transformó en rose gold. Con la misma técnica de izquierda a derecha. De a poquito en una sola capa fue suficiente. Y la verdad es que me encanta como quedó. Y bueno, esto es todo por este video. Díganme debajo en los comentarios si les gustó. Si les gustó el resultado final. Y si también quieren ver la segunda parte de este video. Que es transformando el área de maquillaje. Si les gustó este video no se olviden de dejarle un like. Para mí significa un montón. No se olviden de suscribirse a mi canal. Son totalmente bienvenidos a formar parte de My Team. Y de seguirme en todas mis redes sociales. Principalmente en Instagram. Que es donde les estoy hablando todo el día. Y eso me despido por hoy. Pero les dejo un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 ¡Suscríbete!